Tiro al blanco Mi anual por el museo comenzó cerca de los 12, 13 años se abrió un gimnasio municipal nuevo en Las Piedras y la fiebre en ese momento era de todo el mundo para ir a ese goceo Siempre el papi me decía que me iba a llevar a gocear que los hermanos del goceaban, que el goceaba pero resultó que fui prácticamente por cuenta propia a estudiar, a ver, a experimentar lo que era la fiebre Recuerdo que en una sola semana el entrenador quien era mi entrenador para aquel momento, José Pancho Rodríguez me dijo, vas a ser campeón mundial y eso de hoy ya han pasado sobre 12, 13 años y ahí he perdido la cuenta la cantidad de personas que me han dicho que iba a ser campeón de hecho así lo creo, yo trabajo muy duro para eso esa es la meta en común de nosotros los peleadores hacernos campeón mundiales pero yo por lo menos yo soy ambicioso en lo que es tener mi meta y no me quiero conformar con solamente serme campeón mundial quiero escribir mi nombre entre los grandes del goceo tanto de Puerto Rico como del mundo entero quiero capturar correas en diferentes divisiones probablemente llegar hasta los huérter la verdad hay que trabajar muy duro para eso sobre todo siempre pensando que papito Dios es el que nos permite levantarnos cada día de vida, damos ánimo para hacer eso y cada día yo salgo a disfrutar y a trabajar muy duro en el goceo una vez yo arranqué profesional hasta el día de hoy no he detenido nunca de entrenar, a veces los entrenadores me tienen que frenar un poco las personas me dicen, bueno, tú no te cansas cogerlo con calma, te vas a sobreentrenar y pienso que para descansar va a haber un momento va a haber un momento en el que voy a poder disfrutar pero para eso ahora tenemos que seguir bien enfocados en que no hemos alcanzado todavía la meta la meta final hemos alcanzado varias metas a corto plazo por el camino hemos sido reconocidos en múltiples torneos se nos han entregado muchos premios cosa que es bien enriquecedora se siente uno, es un orgullo y una sensación bien bonita, bien extraña de explicar realmente no sabría cómo decir, cómo explicar eso al igual que cuando uno conquista esas coronas esas fajas regionales, campeonatos regionales la sensación en ese momento te sientes como que lo has logrado todo pero una vez bajas de ring tú sabes que esa no era la única que tú querías y llega la próxima semana y ahí estoy yo en el gimnasio trabajando duro para lograr poner en mi cintura todos los campeonatos posibles trabajo duro cada día cada día me ofrezo un montón especialmente hay muchas cosas que me ayudan a motivarme a mí mismo especialmente mi mamá que yo sé vivir en carne propia muchas cosas difíciles que pasamos muchas cosas bonitas también muchos consejos que me dio muchas cosas que quizás no me dijo que no sabían de su boca pero yo pude verla y aprendí que no hay por qué rendirse mientras papito Dios nos dé un nuevo amanecer cada día aprovechémoslo al máximo luchemos por lo que queremos seamos felices busquemos hacer siempre algo positivo aportar dentro de una sociedad quizás un poco de deteriorada mucho maltrato a los niños mujeres mucha violencia en la calle muchos jóvenes perdiendo la vida muchos refugiándose en cosas tan negativas y yo creo que hay hay muchas cosas positivas por hacer yo trato de aportar con algo positivo trato de contagiar a los demás con mi alegría trato de que esas noches que pasan en en las carteleras donde he tenido la oportunidad de de estar peleando aquí en Puerto Rico que esa noche la disfruten que la pasen bien el boxeo es un deporte bien violento pero yo yo lo veo siempre como como deporte hay personas verdad que difieren de eso y lo ven como que es demasiado rudo demasiadas lesiones muchos golpes para considerar un deporte pero yo no o sea ninguno de mis rivales son mis enemigos de hecho a mi no me gustaría que ninguno saliera mal herido o tuviese algún problema permanente verdad pero una vez estamos allá arriba no se sube a probar quien es el mejor y yo he trabajado muy duro por muchos años especialmente en mis últimos cuatro años lo he pasado entrenando hasta la última gota de sudor y trabajando muy duro para pensar que que los demás son mejores que yo y algo que yo creo que ha sido clave en lo que hasta ahora ha sido el éxito de mi carrera y poder mantenerme invicto ser el el favorito de de la fanaticada es que yo confío cien por ciento en mí subo bien confiado en mis habilidades en mi destreza en el entrenador en el entrenamiento que se ha realizado y tengo ese compromiso con el fanático de no fallarle sé que son muchos los que confían en mí y dejo ese compromiso esa carga la llevo sobre los hombres sé que son muchos los que no me quieren ver mal no me quieren ver perder me quieren ver triunfando contento y orgulloso ha trabajado bien duro muy gratificante en la enriquecedor recibirle un premio como este un premio muy importante contento y orgulloso y es mucho más ánimo de seguir trabajando para seguirnos teniendo premios como este salud a mi gente esto es para ellos para cada uno de los fanáticos que me siguen me apoyan mi familia también que los quiero un montón mucho cariño aprecio para cada uno de ellos y saben que de mi parte nunca van a ver un peñador que se rinde un peñador vencido siempre voy a trabajar muy duro para darle el máximo y espero que estén orgullosos de mi muchas gracias